Listo. Mira, este carro es amarito. Espérate. ¿Para quién es el video? Para nuestros primos. Tus primos, niños. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Diego y... Espera, ¿no tienes que decirme? Pues Diego y Mauro, ya sabes. Mauro. A ver, enséñame el carrito. Dileles de qué se trata, de qué color es, qué marca es. No, es... Este es a... Muy bien. ¿Está bonito o está feo? Está bonito. Este es solo... Solo amarillo. Bueno, enséñales este otro. Este se ve como dorado. Ajá. ¿Y qué más puedes decir del carrito? Bueno... No, en mis dientes tiene como... Un... Un ring. Un ring de color plateado, muy bonito, ¿eh? Ajá. Y me gusta mucho este parte porque tiene monito y blanco. Ajá. Son las luces. Ajá. Bueno, dile a tus primos que cuando vengan vamos a jugar todos con los carritos. Ajá. Y también por helados. Y también por helados. Muy bien. Ok. Bueno, diles adiós. Despídete. Despídete. Es un helado de... Ay, toma, toma, toma. Pues tú, enséñalos. Tú dame el otro, dame el dorado. Este es naranja. Ajá. Es un jeep. Es un pick-up. Es un jeep. Wow. Es naranja. Tiene estas cosas que me gustan. Ajá. Están on-style. Ajá. Y está muy bien. Ajá. Hay llanta en un lado, mira. Por si una llanta se poncha, se la cambian. Y en el amarillo, ¿ese qué? Y luego tenemos esto. Ajá. Dos seats. Para muchas personas. Bueno, y ahora sí diles bye. No, espéte. Ah, bye. Diles, háblales. Espéte. Este es como... Como... Grecia, no te traveses. Esa es carita es agradable. A ver. Este es como el amarillo de cuando empezamos. Ajá. Pero además... Y además me divinas. ¿Quieres mi? Sí, que rinís. A ver, ahora baila la canción de Dua Lipa. Ahora baila. No. Siento para atrás. No me gusta bailar. A ver, esa es la que tú baila. Te la sabes la canción. ¿Cuál? La que está cantando ahí en la tele. Good home. Long. Say hello. Long. At home. A ver, mueve los hombros. Eso, mira qué chula. ¿Qué? Sí. 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 Ya me hacía la va a pagar. Diles adiós. Bye, bye. ¡Gracias!